Eso le pasó a Cecilia también. Está bien. La pregunta, Rocío, ¿qué era? Que entonces cuando ya no se bajó ningún signo, ni negativo, ni positivo, nomás salió pues sabemos que es positivo, pero en medio ya no hay nada, se van a sumar, va a ser positivo. Ah, espérate, ok, buena pregunta, pero lo andas pensando de una manera incorrecta. Buen pregunta. Y tu respuesta estaba dentro de, estaba dentro de exactamente lo que acabas de mencionar. Cuando se multiplica un negativo y un negativo juntos, sabemos que el resultado va a ser positivo. Entonces dale su signo. Pónselo. Porque ya cuando quedaba así, pues ya no. Sí, la manera en que debemos de pensar esto, negativo y negativo forma positivo, no, no ando haciendo, no voy a sumar, no, sino le ando presentando su signo al 10. El 10 es positivo. ¿Verdad, Marta? El 10 es positivo, negativo y negativo forma positivo. Nada más que estamos tan acostumbrados a no escribirlos, que al tiempo de que se necesita que escribir, ya no lo queremos escribir. ¿Verdad? Vamos a... Vamos a... ¿Sí lo andas mirando, Cecilia? Porque déjenme explicarles algo. Estamos tan acostumbrados a no escribir esos... esos, este... positivos, que ahorita es el tiempo que se escriben y no los queremos escribir. Dicemos, pues, ¿cómo? Y entonces queremos formar otra conclusión, diferente, como la que dice Rocío. Que entonces cuando no queda nada en medio, no, 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 no. Así no se piensa. Lo que se piensa es qué signos tienen cada uno. Como por ejemplo, si... Déjenme escribirle otro problema diferente. Que se mira igual, pero no es. La diferencia entre este problema y este es que el 5 es positivo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. Todavía necesita que multiplicar. Vemnas. Multiplicar. Negativo 2 y positivo 5. La respuesta va a ser qué? Negativo. Negativo 10. Porque negativo siempre gana. ¿Por qué es que no tuvimos problema escribiendo el negativo 10? Porque siempre lo hemos escrito. Porque lo hemos escrito siempre. El positivo es el que casi no lo presentamos. Porque la manera moderna nos hace flojos y no escribimos el positivo. Pero ahí está. ¿Verdad, Cecilia? Negativo y negativo. O sea, obviamente cuando yo mire esto en mi hoja y no voy a decir, oh, no va a ser 910 o 9... No voy a decir eso. Voy a decir, no, 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 no. Lo que anda pasando aquí es que este va a ser positivo. O sea, de la misma manera que escribimos nuestros negativos sin problema. Si falta algo en medio. Mira lo que hiciste antes. Y dices, ok. ¿Ese es positivo 10? Ok. Es positivo 10. Exactamente. Y les quiero explicar de nuevo. Cuando hiciste este también, negativo 3 y negativo 3, es positivo 9. También se lo puedes poner al 9. Pero la manera moderna nunca se lo pone el número de por delante. La manera moderna de hacer matemáticas nunca se lo pone. Pero también se lo puedes poner. No recomiendo porque te vas a acostumbrar a una forma que no... Así no sale la matemática en la prueba. Pero de todos modos, positivo 9 y positivo 10 va a ser la respuesta 19. Y noten como nomás decimos 19, ni decimos positivo, porque sabemos que es. Pero realmente la respuesta es positivo 19. Nada más que no escribo algunos positivos. Ok. La manera moderna de matemáticas nos hace un concepto que es tan fácil, confuso, porque no estamos acostumbrados a escribir esos positivos. Cuando se necesita. ¿Ok? Entonces déjenme borrar los que no se necesitan. Este, este y este. Esos no se necesitan. ¿Verdad? ¿Cuántos te salió? 19. ¿Todos agarramos esta correcta? Yo batallé, pero sí. Preguntas, buenas preguntas, buenas preguntas. Porque eso es lo que va a salir en nuestras pernas. Ok. Vamos a seguir con nuestros ejemplos. Aquí está tu paquete. Aquí vamos a seguir con nuestros ejemplos. Déjenme borrar. Ok. 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 ¿Qué hay de nuevo en este programa? ¿Qué no llamas? La raíz. La raíz. Y ni es nuevo, porque ya lo hemos hecho. Pero en este caso es algo nuevo con los negativos. Nada va a cambiar. Voy a seguir mi pendas. So, pendas, ¿qué voy a hacer primero en este problema? So, check negra 7 by 4. Paréntesis. Paréntesis. Y es una resta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mayor? Negativo. Negativo 7. Entonces, 7 menos 4 igual a? Negativo 3. Negativo 3. Voy a bajar lo demás. ¿Por qué no hice la raíz todavía? Porque todavía no le... Interrumpo. Todavía no me distorbo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es el próximo paso? Multiplice. ¿Qué? 3 by negre 3. 3 by negre 3. Y 3 por negativo 3 es igual a? Negativo 9. Negativo 9. Porque negativo siempre gana esa pelea, ¿verdad? Ok. ¿Qué sigue? Una suma. ¿Dónde? It is 9. Ajá. Adding, or buying, negative 2. Ok. Negativo 9 y negativo 2 es una suma. ¿Verdad, Marta? Sí. Eso va a ser negativo 11. ¿Verdad? ¿Qué es? Negativo 11. ¿Qué sigue? Ahora me ando interrumpiendo esa raíz. Porque no puedo hacerla. Porque necesito que sea mi resta. O suma. O lo que vaya a ser. Pero no puedo hacerla porque me ando interrumpiendo esta raíz. So, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? 5. Ajá. Ahí está. Ahora sí. ¿Y esto va a ser una suma o una resta? Sum. ¿Verdad? No. Suma. You got to add them, ¿verdad? Negative 11 and negative 5. You know what I did? I said resta at the end and I programmed your brain to say it. I was like, wait. I psychologically took over your mind right now, Kim. It's, it's, uh... You got to add them, right? Because the sumo, it's the same. So, negative 5 and nega... Sorry. Negative 11 and negative 5, ¿igual a qué? Negative 16. No, negative 16. ¿Es positivo? No, Marta. Ya te tengo traumada, Marta. Nomás mira tu mapa. Despacito, despacito, Marta. Mira. ¿Qué? ¿No hace positivo? No. Eso es multiplicación. Suma. Suma. Y la respuesta va a quedar negativa. La andas mixteando con la regla de multiplicar. Necesito que corregirte desde ahorita. Porque si te sigues así, te vas a como enredar, enredar. So, lo que anda pasando, Marta, y es muy importante porque puede pasarnos a todos. Lo que anda pasando, Marta, es mixteaste la regla de multiplicar. Negativo y negativo se cambia a positivo. Con la regla de sumar. Que nomás es, si los signos son iguales, sumas. Pero el símbolo se va a quedar igual. ¿Verdad? Ahí está. Muy bien. So, negativo 16. Good. Ok. Good. ¡Siguemos! Bueno, esto hay que borrar porque los ejemplos están más grandes. ¿Ya lo copiaron todo? Sí. Ok. Ok. ¿Qué hay de nuevo aquí en este problema? El valor absoluto. El valor absoluto. Y quiero que noten algo. Este que está aquí arriba es nomás el valor absoluto. El amigo no está afuera. Este nomás es valor absoluto. ¿Sí miramos? No quiero que cada vez que miren... No quiero que cada vez que miren los signos de valor absoluto me dicen el amigo. Porque aquí no hay ningún amigo. ¿Verdad? Aquí no hay ningún amigo aquí afuera. Este nomás es el valor absoluto. Ok. ¿Y cómo vas a hacer el valor absoluto lo mismo cuando te interrumpa? Cuando te interrumpa. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer primero en este problema? Paréntesis. No hay ningún paréntesis. Entonces sigue exponente. ¿Cuál exponente hay? Cuatro cuadrados. Cuatro cuadrados. ¿Verdad? Cuatro cuadrados. Entonces voy a hacer mi árbol. Ok. Y la respuesta va a ser... Dieciséis. Dieciséis. Voy a bajar todo lo que no he usado. Ok. ¿Qué sigue? Dice quien el valor absoluto. ¿Por qué? Yes. Porque la multiplicación es la que sigue. La multiplicación es la que sigue. Entonces necesito que pausar y sacar ese valor absoluto. ¿El valor absoluto de negativo cinco igual a? Cinco. Right. The absolute value. Porque para refrescarnos la mente, el valor absoluto está concentrado en la distancia de cero. Negativo cinco está cinco pasos de cero. Entonces, el valor absoluto de negativo cinco igual a cinco. ¿Y luego? ¿Multiplicar? Ahora sí. Negativo tres y por cinco igual a... Negativo quince. Yo los miro a todos muy concentrados. Venga, entonces es positivo. Ya todos. Cuando miran... Ahora sí, ya aprendimos. Ya aprendimos. Porque ya cuando miramos un positivo y negativo... Acuérdense, les dije desde el principio de la clase, les dije... Ya nunca van a sumar y restar lo mismo del resto de su vida. Esta es la manera correcta. Ok. ¿Qué sigue? Ah, todos miraron eso. Cecilia. ¿Sí lo miraste o no? Sí. Ok. ¿Sí lo miramos, verdad? Ahí está un doble negativo. Les digo, todo lo que hemos aprendido. Aquí está. Doble negativo igual a positivo. Ok. Ya está me dando pintando por estar acelerándome. Ok. Ay, ya, ya. ¿Qué anda pasando, verdad? So, así... Ahí está. So, todos debemos mirar eso. Que acabo de cambiar... Acabo de cambiar el doble negativo a positivo. Eso es lo que pasó en ese paso. ¿Verdad, Marta? Sí. Sí, lo miraste. Ok. Ahora, ¿qué sigue, Marta? Se va a una resta. Una resta, ¿qué? Negativo 15, positivo 2. ¿Cuál es el mayor? Es negativo 13. Negativo 13. Ok. Good. ¿Y ahora? Va a ser otra resta. Otra resta, ¿verdad? Negativo 13 y positivo 16. ¿Cuál es el mayor ahora esta vez? Positivo 16. Sí, sí. Y noten como... Lo mismo. No escribimos los positivos, pero la respuesta va a ser positiva. ¿Verdad? Ahí está. Ok. Entonces, va a ser positivo... 3. Ahí está. Imagínense si les hubiera enseñado eso el primer día de la clase. Hubieran dicho... Ya me voy. ¡Iren! ¡Iren! Lo que andamos haciendo. ¿Qué lejos hemos llegado? Si le enseñan esto a algunos de sus parientes en la casa, van a mirar y decir... ¿Qué andas haciendo? ¿Está? ¿Verdad? Ahí está. Ok. Preguntas sobre este ejemplo. Un más ejemplo. El más avanzado de todos. Ok. Ahorita regresas. Un más ejemplo. Ya copiamos esto porque lo voy a borrar. Ok. 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 ¿Qué está aquí? ¿Qué hay de nuevo? Doble paréntesis Doble paréntesis Y estos paréntesis que están aquí Están escritos con la forma cuadrada Y se llama bracket Pero acuérdense, también me los pueden dar De la manera regular ¿Verdad? El bracket es fácil de mirar La manera regular también puede ser escrita ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Negativo 1 y positivo 6 Y positivo 6, ¿verdad? Porque tenemos primero paréntesis Y luego dentro del paréntesis Tengo otro paréntesis ¿Ok? So, negativo 1 y positivo 6 ¿Igual a qué? 5 Positivo, ¿verdad? 5, positivo Y noten que ando usando la forma del paréntesis regular Nomás porque quiero que se acostumbren a ver ¿No? ¿Verdad? Ok, Marta ¿Qué es lo que sigue? 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 Gracias.